Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy estoy aquí con ustedes muy contenta porque quiero que me acompañen a descubrir cómo preparé este rico antojo de brochetas de pollo. Aquí tenemos los ingredientes, tenemos un kilogramo de tomates, cebollas, ajos, limones, pimienta, aquí estoy preparando igual una rica sopa de coditos, caracoles, aquí tenía unas bolsas destapadas y decidí prepararlas para acompañar esta rica receta. Aquí estamos cortando con mi amiguita Laura todos los ingredientes para empezar a formar las brochetas, amigos, mira que deliciosa nos van a quedar, aquí tenemos también el chorizo para asar y la chistorra, vamos a desinfectar las brochetas, las pusimos a calentar, posteriormente las lavamos con un poco de agua y jabón para que podamos ya empezar a armar nuestras brochetas y llevarlas posteriormente al asador que ya tenemos aquí ya precalentándose con toda esta leña que preparamos para hacer nuestro carbón. Aquí ya armamos la primera brocheta, amigos, gracias por ver nuestras recetas, aquí mi hijo Luis está apoyándonos, mientras nosotros estamos aquí armando las brochetas, estamos tratando de acomodarles un tomate, una pieza de pollo, la cebolla, los chiles pimientos también para que vayamos así acomodando las brochetas para que nos vaya quedando. Aquí en el asador, aquí en el asador, también sacamos unas piezas del pollo, aquí las pusimos igual a asar, mientras seguimos cocinando este rico guisado, amigos, vamos también retirando unas de las varillas para que podamos armar otras, las vamos guardando en una neverita, así vamos haciéndolas con la chistorra también y unos pedazos de pimiento morrón y ya poniéndolas al asador, aquí con este carbóncito que está sumamente fuerte la candela, que preparamos para asar nuestras brochetas, amigos, así nos va quedando esta receta que les traigo por el día de hoy, estas ricas brochetas que preparamos con muchísimo cariño para ustedes, espero que les guste mucho, ya que fue hecho con muchísimo cariño desde mi cocina tradicional en tu casa, amigos. Yo les agradezco que sigan mis recetas de cocina y posteriormente, pues nos vamos a seguir viendo, mientras mi hijo aquí pone a calentar unas tortillitas para poder disfrutar de la rica receta que ya nos va quedando así, las voy a servir ya con un poco de sopa.